detrás de cada sonrisa palabra o aprendizaje de estos niños hay un gran ejército de mujeres desempeñando labores que de tan cotidianas se tornan imprescindibles en la cocina administración como logopeda en labores de limpieza instructoras de arte en la lavandería cimentando el camino del proceso educativo granmense llevo aquí trabajando 15 años desde que empecé aquí me gusta la labor que estoy haciendo y me gusta cocinar para los niños me encanta cuando ellos se comen toda la papa que le hago mi turno de preparar ensaladas ayudar a la cocinera de servirle a los niños de quinto año bueno llevo 25 años de trabajo desempeñándome en esta función para mí representa algo grande porque trabajar para los niños muy hermoso dedicarse a ellos y a garantizar fundamentalmente la alimentación de ellos donde esté es bueno bueno yo soy la encargada de diagnosticar de prevenir de orientar a las familias que tienen niños con dificultades en el lenguaje que tienen algún tipo de trastorno entramos aquí a las 6 de la mañana ya cuando los niños entran ya tienen todas sus aulas acomodaditas todo limpiecito patio pasillo todo la escuela está lista para cuando entren los niños en los talleres ellos aprenden a dibujar aprenden a rasgar el papel aprenden a modelar con plastilina mi labor es muy importante porque la higiene de los niños es una ocupación muy importante para ellas el mejor premio es el agradecimiento de los más pequeños somos un ejemplo de fuerza de inteligencia de responsabilidad y esto lo demostramos frente a las adversidades sobre sobre los retos que tenemos que cumplir aquí en la educación proponiendo ideando ideas para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje con nuestros niños hay muchos niños los más grandecitos que incluso a veces a la hora de retirarse con la familia muchos no quisieran irse es algo hermoso los niños agradecen mucho los niños nos ayudan también porque no nos dejan reguero no nos dejan nada en las aulas ellos dejan las aulas acomodaditas todo listo son bastante cariñosos eso ante todo el amor de ambas partes desde que llegan al círculo es con el cariño y a todas nos dicen se ya seamos de personal de servicio ya sea una educadora me siento orgullosa estar acá yo me siento contenta con la labor que realizo hasta ahora estoy contenta me gusta mi trabajo mi trabajo me gusta así son las mujeres cubanas fuertes por naturaleza sin temor a enfrentar cualquier desafío orgullosas de fundar y crecer de ese gran más elia maría reyes casate para el sistema informativo de la televisión cubana